¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí vamos a ver el requinto ¡Comencemos! ¡Fierro! Muy bien, la canción está en tono de Bb Vamos a utilizar un capo en el primer traste Para poder utilizar la escala de La Aquí les dejo un link en la descripción Para que vayan y se aprendan la escala de La Y ya puedan pasar rápidamente aquí Recuerden, capo en el primer traste No tienen un capo, pongan un lápiz Y una liga bien fuerte Y con eso basta Comenzamos aquí Hacemos Otra vez Continuamos Aquí La derela de abajo De nuevo Voy a tocar todo junto Tóquenlo junto conmigo Continuamos Continuamos De nuevo De nuevo Se ve así De nuevo De nuevo De nuevo Todo junto Tóquenlo 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 Ahora Ahora va al adornito Que es rápido Que así Empezamos aquí Se ve De nuevo Se ve como esto Bueno compras de YouTube Espero se hayan podido aprender esta canción Que está a un nivel medio de dificultad Más o menos Dejen aquí sus comentarios Yo siempre leo los comentarios No siempre los contesto Porque son demasiados Muchos, muchos, muchos Facebook, Instagram Ay si el famoso Juan Diego No Pero si me llegan Bastantes No puedo contestarlos Pero poco a poco Los que veo que Ah esta duda Simón Simón Y lo repito Y lo repito de nuevo Me han estado comentando Últimamente Demasiado No saben cuánto Preguntándome Mi guitarra Qué marca es Qué tipo de guitarra uso Miren Es una Ibanez Electroacústica Me costó Doscientos dólares No crean que Juan Diego Le ve rico No hombre Ya quisiera yo Pero lo que tienen que tener Muy muy presente Todo el tiempo Es que El instrumento Eso es Un instrumento La guitarra No importa Qué guitarra Tienes Tienes una de 100 pesos Una de 20 mil 30 mil pesos Si no la sabes tocar No sirve de nada Si tienen una guitarra Ustedes Que tienen una guitarrita Esa es mestiza Yom No se agüiten Al rato pueden comprar Una más machine Pero ustedes Con que le practiquen Es lo único importante La guitarra no tiene nada que ver Es un instrumento El que perico es verde O cómo era el dicho No No importa la guitarra Eso es lo que les quiero decir Tal vez ya me alargué un poco Pero recuerden que El límite Solo lo pones tú Ahí nos vemos Cierro 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 Cierro